Amor del medio esto, eh. Acá como de prima, eh. Está rolando, eh. Mirá, mirá lo que es. Eso sí que es cuerpo, cuerpo. Hoy somos poquitos. Sí, sí. El presbítero, el dejenero. El presbítero, el dejenero. Ha habido problemas con lo que dijo el... Mirá, esto, presbítero, anda. El presbítero. Sí, está listo. Esto, el cuarro chino, barrio. Después ponele música, ¿no? La gente no sabe quién es, porque si la gente lo conociera... Ponele poca música, porque si lo largas crudo, chao. Sí, vamos a sopre todo, seguro. Por favor, Héctor. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? Los chusieros. Un degenerado, güey. Claro, uno que va por la hacienda del bien. Por el camino de la paz. No, en la panadería la vamos a agarrar de lado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te agarré con el jamón en la mano. Mirá qué trozo. Qué maravilla. Qué maravilla. Si no ven los japoneses. Esto es para mandar para España. Eso, si no ven los japoneses, se hacen el harakiri. No, no lo ven en la rúa. Que no lo ven en la rúa. Que no lo ven en la rúa. Que no va a caer el suelo. No va a impuerte. Dice, hay que apretar. Hay que. Si Beto va avanzado en la rueda y a estas no precisan que le baquemos nada, que no le bajamos nada, no me ha impuesto, no me ha impuesto. No saben si pierden el sábado cuando me ha ido usando todo. Me ha invento la camadilla. Me ha invento la camadilla. Me ha invento la camadilla. Le gritaba yo pa' acá el telegástico cuando entré, viste, nomás, la noche. Pa' acá el teléctrico. Le digo, viste, y me dice, mandá, mandá la camadilla, Viste, y vos sabés que... Contame, Fabio, todos los viernes veo muchos barullos cada vez. Si, todos los viernes una peña de personas mayores, importantes del pueblo, como ves, hay ministros, hay gente de todos los sectores. Hoy faltan varios, pero siempre 15, 16 somos acá. Sobre todo viene el premítero allá, el premítero allá. Que se produjo para bendecir la cena. Recibimos la bendición. Aparte, la carne, hoy fue sensacional, de la carnicería de Tamame. Ah, bueno. Depe y mera, depe y mera. Ah, gringo, una parrilla hoy, eh. Nueva parrilla, gringo, eh. Nueva parrilla. La vamos a firmar ahora. Esta es la parrilla nueva que han confesionado. No quedó. Medio más que calcularon, no? Si venían cuatro más. No, no, no. Vení, sentate cuanto antes, gringo, porque te quedás sin comer, eh. Mira, si vienen dos camarógrafos, vamos a ver. No come el gringo, no come. Si del toque yo no sabía. Bueno. Vamos a cerrar. Por lo que te cuesta mandarlo allá y acá. Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que te cuesta mandarlo acá. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. Porque te cuesta mandarlo. No. No, no, no. No, no.